Luego de casi 48 horas de que activistas defensores de derechos humanos denunciaran la desaparición forzada de Rocío Sanmiguel, el fiscal general Tarek William Saab confirmó a través de las redes sociales que había sido detenida por supuestamente estar implicada en una de las conspiraciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, específicamente la denominada Brazalita Blanco, que pretendía, según las investigaciones del Ministerio Público, atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, dirigentes políticos y defensores de derechos humanos han denunciado que se trata de una detención arbitraria, de una desaparición forzada, porque además se desconoce el paradero de Rocío Sanmiguel, que habría sido detenida en el momento que intentaba abordar un vuelo vía España en el aeropuerto internacional de Maiketía y fue prendida por funcionarios del servicio bolivariano de inteligencia. Sobre Rocío Sanmiguel pesan medidas cautelares tras haber denunciado hostigamiento y persecución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a su favor también en el caso de la denominada Lista Tascón, que fue una lista difundida de funcionarios públicos que participaron en el referente revocatorio contra el entonces fallecido presidente Hugo Chávez y que fueron despedidos o víctimas de persecución por participar. Hasta el momento, el fiscal general ha anunciado la detención de más de 30 ciudadanos, entre civiles y militares, por estas cinco conspiraciones denunciadas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y específicamente por el caso que se vincula a Rocío Sanmiguel han sido detenidas 12 personas y hay otras 17 órdenes de captura.